¿Por qué? ¿Para qué desea llegar a la Asamblea Nacional? Hablámonos claro, un ciudadano común no puede solucionar algunos problemas. Yo, por ejemplo, por un tema de centralismo, yo tuve que estar al funeral de una niña. Yo hice todo lo posible, intenté mover montañas. Y por tema de centralismo, en tema de sanidad, ella no está más con nosotros. Para ella hubiera podido hacer más si yo no era un ciudadano común. Yo vi cuántos políticos que me contactaron a decir, Luca, tranquilo, tiene razón, ahora estamos. O que comentaban en los medios. Pero por fin, nada. Vienen a decirme, entonces tú hice el tema social porque tenía un interés por la política. Imagínate, luego de 11 años, un cuarto de mi vida, es mucho más que una campaña. No es un tema de intereses. Es un tema de vocación y de compromiso.